Gracias, buenas tardes. El presidente de ANGEL consideró que luego de lo sucedido el pasado 16 de febrero en las elecciones municipales que fueron suspendidas, lo ideal es que la investigación de los organismos internacionales abarque todos los puntos tal y como lo ha demandado el presidente de la república en este su último discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Con esto evadió responder al llamado que hizo el mandatario para que la población continúe en el tren del progreso que dice ha traído este gobierno al país. Esa ha sido también la posición del sector empresarial y también de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en el cual desde el primer momento, tan pronto se suspendieron las elecciones, horas posteriores se emitió un comunicado pidiendo una investigación profunda y quedé al traste con responsabilidades y responsables. Mientras tanto, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país valoró como positivas las cifras presentadas por el primer mandatario sobre la reducción de la pobreza, así como la de la construcción de obras y otros servicios que actualmente está ofreciendo el Estado Dominicano. Ciertamente ha hecho algo bueno por el país y el país tiene que ser agradecido con el presidente. Creo que es muy interesante e impresionante todo lo que ha logrado en estos ocho años. Y como dijo el mismo presidente, hay retos en frente que considerar, que son entre otros el cambio climático, el flujo migratorio, más también otros. Las cifras que ha mostrado el presidente hablan por sí solas, creo. Ahí ha habido unos avances muy importantes que reconocemos desde nuestra organización en cuanto a la erradicación de la pobreza, la eliminación de las desigualdades, oportunidades, avances importantes en educación, salud. Para estos sectores lo ideal es que la República Dominicana siente las bases para fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.